En México, la población que se identifica como lector ha mostrado una preocupante tendencia a la baja, ya que en los últimos 12 meses el porcentaje de personas alfabetas que leen libros, revistas, periódicos, historietas o sitios en internet han caído del 71.8% al 68.5%. Esto según datos del módulo sobre lectura publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, esta disminución no es un fenómeno aislado del último año, ya que entre 2016 y 2023 el porcentaje de la población lectora ha disminuido en un 12.3%, pasando del 80.6% al 68.5%. Sin embargo, la caída más drástica se ha registrado en el 2023, marcando una mayor disminución en los últimos cinco años. El estudio del INEGI se basa en una encuesta a una población alfabeta de 18 años en adelante, en 2.336 viviendas distribuidas en 32 áreas del país, las cuales revelan diferencias significativas entre géneros. Del total de varones encuestados, el 71.6% afirmó haber leído algún material impreso o digital, mientras que en el caso de las mujeres este porcentaje fue del 65.7%. En comparación con años anteriores se observó una reducción del 2.2% en la población lectora femenina y un descenso del 4.4% en la población masculina. Una de las razones claves detrás de esta tendencia, según el estudio, es la falta de estímulos para la lectura durante la infancia entre aquellos que se declaran o lectores. Este hallazgo subraya la importancia de fomentar el hábito de la lectura desde una temprana edad para revertir esta preocupante disminución. La disminución de la población lectora en México plantea desafíos significativos para las políticas públicas, culturales y educativas del país. Promover la lectura como una actividad esencial para el desarrollo personal y social se vuelve más urgente que nunca para evitar que esta tendencia continúe y se agrave. Informo para Noti13, Juan Morga.